¡Suscríbete! A la distancia pude ver la tempestad La tormenta cae sobre mí Detrás del agua que me ahoga y sumerge en la depresión Pude ver el destino sonreír No hay más certeza que la muerte Ni destrucción de todo lo que soy No sé si todo esto es un sueño Si lo quedo haciendo una mera ilusión No decir que nadie te diga qué hacer Prometes tu odio, no suma como tu ser Enciende tu mente, prepara tu visión Este es el suelo donde todos vienen a morir Hay esperanza en esta oscura ciudad donde todos duermen No es momento de cerrar los ojos Con tanta prisa El tiempo se desvanece No hay más certeza que la muerte Ni destrucción de todo lo que soy No sé si todo esto es un sueño Si lo quedo haciendo una mera ilusión Un gran ilusión Un gran ilusión No hay más certeza que la muerte No hay menos que la muerte Un gran ilusión Un gran ilusión Un gran ilusión Un gran ilusión Gracias por ver el video.